Queridos amigos, a menudo me preguntan, entonces, ¿cómo entrenamos con el niño? ¿Qué tipo de situaciones son las más favorables para el desarrollo del control motor, de las habilidades de movimiento y demás? ¿Habría que mantenerse en la zona de control? ¿O habría que crear una situación en la que el niño se sienta desafiado? ¿Hay que acaso empujar, forzar tareas nuevas, más avanzadas? ¿Habría que ayudar al niño, etcétera? Son muchas preguntas que todos ustedes preguntan sin importar la condición específica que tenga el niño. Y lo que yo quiero hacer es utilizar este video corto, que son 53 segundos, y después, por supuesto, lo voy a analizar con extractos y cuadros, analizando las cuestiones específicas para entender exactamente cómo funciona la creatividad del niño y qué diferencias hay entre unas buenas actuaciones y, digamos, unas actuaciones difíciles. Y por qué no habría que llevar a un niño con parálisis cerebrales a situaciones difíciles. Voy a desactivar el sonido y vamos a mirar. Esto es un video natural con velocidad normal. Vemos cómo trata de colocarse y transaccionar en el tobogán de plástico. Se puede ver muy bien todos esos numerosos ajustes y facilitaciones. Luego lo veremos con más detalle. Ahora tenemos unos 37, 40 segundos y ahora tenemos un par de segundos a un segundo de un resbalón. Vamos a mirarlo otra vez, llevándolo más cerca de su atención para que vean una distinción limpia entre el movimiento creativo, movimientos y posiciones que ella controla y lo que se llamaría un movimiento balístico. El movimiento balístico es un movimiento que va puramente a merced del campo de la gravedad, es decir, pura inercia. Es la inercia en la que el cuerpo del niño sigue la inercia angular y la fuerza G. Hemos visto este episodio particular y ahora vamos a verlo más de cerca para ver qué es lo que está pasando. Voy a empezar mi descripción de todas las fases. Primero voy a retroceder y vamos a ver. Tengo el vídeo de estos 53 segundos. Lo he dividido en prácticamente intervalos de medio segundo. A ver si no, medio segundo. Sí, sí. Intervalos de medio segundo. No está súper dividido, pero lo bastante dividido como para que podamos estudiar el movimiento realmente. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, fíjense en este espectro de ajustes. ¿Qué es lo que está haciendo? Creativamente está trasladando el peso, utilizando como puente los hombros para estabilizarse. Tiene que lidiar con las fricciones, no solo deslizarse, tiene también que superar la resistencia, también tiene que trasladar su peso hacia adelante, plantar el peso en una mano y a veces le restringe el costado, ¿no? De esa construcción de plástico. Tiene que salir de esa trampa que se ha hecho. Ahí empuja, la nalga se la queda atrapada en el suelo. Tiene que activar este contraequilibrio sin perderla. A veces lo pierde y luego lo recupera con la otra mano. Y ahora lo que está haciendo, ¿qué es? Está haciendo micromovimientos de las piernas. ¿Ven? Ese es el control de las piernas dentro de la pelvis. Esos son los contramovimientos dentro del cuerpo. Eso es un movimiento separado de la cabeza. Finalmente, pudo liberar el brazo, ¿no? Y solo ahora pueden ver este tipo de movimiento. Denotan esta calidad en el que hay tanta angularidad, pero luego ahí se va para adelante y ven que todo está súper calibrado. Todos los movimientos selectivos de las piernas, la contraposición del torso, trasladar el peso hacia un lado, tratar de empezar el movimiento, doblar para adelante el cuerpo. Ven que cuando yo voy yendo, ahora estoy en el episodio, en el cuadro número 60, en nuestro video. Y eso significa que en 30 segundos ha hecho muchas cosas creativas. Y cuando ha hecho muchas cosas creativas, ahora podemos ver que esta no es la conexión mejor al cuerpo, ¿no? Entre el tren superior e inferior, ahí es donde la está perdiendo un poco. Y la parte abdominal inferior la tiene que compensar un poco con los brazos. Se echa otra vez para arriba, empieza el movimiento y demás. Y ahora hay otros pocos milímetros o centímetros de movimientos. Y eso fue el cuadro número 84. Cada cuadro siendo medio segundo. Y cada cuadro, esta chica ha hecho no solo uno, pero si miramos en cada segundo, cada medio segundo, en cada cuadro, ella está haciendo varias acciones. Dedos, codos, hombros, cuello, columna, contrarresistencia con el agarre de la nalga en el suelo y demás. Cada medio segundo hace varias docenas de movimientos calibrados. Y la pregunta natural es, cuando ustedes tratan de entrenar al niño y le tratan de enseñar cosas, ¿ustedes son conscientes de todos estos detalles? ¿Son capaces de emular, de simular, de proponer, de animar estas cosas? La respuesta es no. Y cuando ella se mueve a la parte en la que el movimiento se llamaría balístico, ¿no? A partir de... hubo 84 movimientos de alta calidad. Lo voy a avanzar un poco para que vean lo que pasa. Ahora, en vez de cubrir la distancia de media pulgada, unos centímetros, dos centímetros por vez, ahora ella vuela dos o tres pies y tiene la caída, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en este movimiento? Nada, nada bueno. No hay una acción sola selectiva que se puedan ver en este movimiento balístico. Y en ese sentido, los brazos entran en un bloqueo de protección, la columna se bloquea, la cabeza se bloquea, las piernas se bloquean y demás. ¿Qué significa? Significa que sus conexiones entre la columna, la cabeza y el sistema vestibular y el deslizamiento en el suelo, ¿qué causan? Causan un modo de protección de toda la columna y ese modo de protección de toda la columna. Después se traduce en esta reacción de los brazos, bloquea todo como un bloque. Después aparece la fusión en las piernas. Y ese es el modo de la neuroprotección, por llamarlo así o protección, defensa, huida o lucha, o sea, como ustedes lo quieran llamar, pero la cuestión es que el tono, el tono muscular que hay aquí, se ha elevado y se ha propagado de forma uniforme por todos los músculos y respectivamente, en particular, los que responden más son los superficiales. Yo acerco esta situación relativamente segura a su atención, pero imagínense que esto es lo mismo cuando el niño lo ponen en un bipedestador. Aunque esté sujeta en todas partes, el tono reacciona igual porque ella no controla estos elementos múltiples. ¿Dónde viene el control? El control viene por el hecho de que ella tiene la habilidad de activar varios elementos, cada uno de los cuales de forma selectiva con su propio contacto, su propio agarre, su propio rango de tensión, su propia velocidad de respuesta de los músculos, del ligamento, etc. Estos son cientos de puntos o por lo menos docenas de puntos y aspectos que ella puede controlar. Y es por eso que la actuación de alta calidad es el autoentrenamiento. Ahí es donde el cerebro está muy contento. Este cerebro está en una situación segura y al mismo tiempo está recibiendo todo tipo de nuevos torrentes, de nuevas conexiones que vienen al cerebro del cuerpo. El cuerpo no es un enemigo del cerebro. Y por aquí el cerebro está encantado de recibir información sobre las posiciones y todas estas cosas. Y eso es lo que queremos ver. Esta situación en la que ella cae, en la que adopta esta forma balística, ni siquiera tiene miedo, porque ella conoce el lugar, sabe que se va a parar. Pero incluso en ese escenario, el cerebro, en lugar de recibir buena información, tiene que protegerlo todo y traer esta súper excitación y este tipo de fusión. Y una vez esta parte termina, ¿qué sucede? De nuevo, regresa a una actuación de alta calidad. Una actuación de alta calidad, ajustes, etc. Y ustedes quizás se preguntarían, ah, bueno, pero es que las piernas están todas giradas hacia los lados. No tiene la garra de cojo con el pie. Bueno, eso no importa. Esa es la parte con la que habrá que ayudarla, mejorar el agarre del pie, la fuerza de las articulaciones de la caedera. Sí, necesita ayuda. Sí, sí. Pero la autoexploración aquí es de, es una exploración de alta calidad. Una alta calidad controlada con los brazos y luego ya se resbala otro poquito. No súper controlado, pero así es como, debido a los agarres, pero así es como ella va aprendiendo a contener la inercia la del deslizamiento y después aprende a aterrizar y demás. Eso es una información múltiple y en ese sentido no importa cómo estén colocadas las piernas porque el cerebro no piensa en posiciones, el cerebro piensa en puntos de activación y una vez todos estos elementos se han activado, bueno, de nuevo, eso es positivo, es información positiva, eso es una coordinación entre la columna, el cuello, los brazos, los pies, el suelo y demás. ¿Qué está llegando ahí? Y esa es una transición positiva y mi mensaje aquí es que tenemos 53 segundos de video y en esos 53 segundos hubo dos segundos o un segundo y medio de baja calidad cuando tuvo esta caída balística y descontrolada y hubo respectivamente y hubo respectivamente 51 segundos de actuación de alta calidad que es la que hizo con ese rango de control, con ese rango de autoexploración, de autoactuación y lo que entendimos no es que de esas 108 cuadros ha habido 104 de alta calidad en esos segundos a los que hacía los microajustes y así es como toma lugar el desarrollo y este es realmente el mensaje central confíen en el niño confíen en el cerebro confíen en la exploración y a propósito seleccionado una situación de un niño que está un poco entre medias no es capaz de ponerse de pie pero es capaz de utilizar los brazos y demás y en ese sentido hay dos lecciones hay una lección hacia adelante y una lección hacia detrás si el niño es más avanzado eso quiere decir que queremos una situación en la que todos estos micros aspectos tengan que suceder y realmente lo menos probable es que esto suceda cuando camina o cuando camina deprisa o cuando camina en espacios abiertos queremos ayudar al niño a que desarrolle el control del centro de gravedad que el niño desarrolle lo que yo llamo el entorno del gato el entorno del gato frente al digamos el entorno del caballo ¿no? el caballo solo puede ir plano bueno o el perro ¿no? mientras que el gato existe este espacio tridimensional el gato puede explorar la dimensión adicional de las alturas subir bajar y demás y eso es lo que realmente queremos para el niño pero si hablamos de un niño con una afección más grave incluso si el niño solo puede controlar la mirada y solo puede controlar la boca incluso en esa situación ahí es donde queremos ahí es donde queremos empezar a partir del territorio del control cómodo y la autoexploración de la que es capaz el niño y ese es realmente el mensaje que yo les quiero trasladar y espero que por lo menos haya plantado unos pensamientos y consideraciones adicionales en ustedes y estaré encantado de oír comentarios preguntas o que manden ustedes sus vídeos para este tipo de análisis muchas gracias gracias